Buenas noches Me parece que fue un partido muy enredado Por lo menos para el fútbol de nosotros no fue un partido vistoso Partido de choque, de roce Por momentos ida y vuelta Y de pronto yo como le dije a mi grupo en la charla Nos contagiamos de dos cosas Una, que ya estábamos clasificados Y de pronto desmanifesté que había mucho conformismo Y dos, que Santa Fe también vino a pelear su partido No quería perder Y por momentos nos apretaba, no nos dejaba jugar Pero bueno, se empató un partido que nos ayuda a seguir sumando Que nos ayuda a estar ahí entre los cuatro primeros Y esto nos deja Nos deja ahora Dependiendo de unos resultados Nos deja una urgencia ahora de ir a pasto A TUM a buscar resultados Pregunta con David Hincón de Corpus de Radio Y salista Hernán Chelo El Gabo de Reci Profesor Gabriel, buenas noches Un partido que fue muy físico Se vienen dos partidos Casualmente, patriotas contra patriotas en TUM ¿Cómo manejar la nómina para darle, digamos, algo de refresco En el canal que se viene para las semanas? Buenas noches Sí, vamos a Vamos a intentar de buscar dos nóminas Casi que diferentes para el partido del domingo también O el fin de semana que es la liga Ya tenemos acumulado a Paz y a Cardascal Que seguramente van a jugar allá Tenemos ahí a Cordea, Ardovin Rentería que no ha jugado Banguero tampoco ha jugado Ahí vamos a mirar Pero sí hay algo en un puesto que es el que más nos preocupa Que es la posición de centrales Tenemos tres centrales Hoy salieron dos centrales lastimados Quiñones y Payares Vamos a mirar para ver de aquí a mañana Pero la idea es esa De ir a buscar el partido Con un equipo el día miércoles Que es la copa Y el domingo ir a buscar el otro El otro resultado Con otro equipo Porque, bueno, y repito Estamos pensando en que todos hagan fútbol Profe, muy buenas noches Nos causó curiosidad ¿Por qué no hizo amor Niña y corporalidad Para que completara la quinta amarilla acumulativa? ¿Por qué Paz y Cardascal lo hicieron? ¿Y qué pasó, profe, en la variante? Muchas gracias Porque, Chelo, pensé que era solamente una variante para amarilla Y no la... No, no, no Yo, bueno, repito Yo, aparte de la amarilla Como les decía Yo quería ganar mi partido Y si había jugadores que estaban en la cancha para cumplir Iban a cumplir Pero yo el partido no lo tomé Ni lo iba a coger como para solamente cambiar una amarilla Entonces No le tocó La idea era Pensábamos eso Pensábamos en pronto Ir ganando un partido Adelantar un poquitico más a... A Castrillón Y poner arboleda ahí que le ganara la amarilla Pero no se pudo Yo voy y repito Yo y mis jugadores Tomamos el partido con mucha seriedad Queríamos ganar Queríamos asegurarnos definitivamente el cuarto lugar En los cuatro Pero no se pudo Entonces Como dice uno Tendrá que Que mirar bien esas cuatro amarillas Así como la tiene Payare Payare tiene tres Doble tiene tres Hoy Angelo me completa tres Entonces Tendrán que buscar la forma de mantener esas cuatro amarillas Pregunta a Oscar González de ESP Hola Profe ¿Qué tal? Buenas Buenas tardes Profe Lo de Joel Silva Que hoy fue una sorpresa Realmente Era Al arquero paraguayo Después de nueve fechas Esto de Joel Fue por Precisamente Lo que usted acaba de decir La cantidad de los partidos Que se tienen ahora En el otro torneo O Ya pensando En los play-offs Tener al arquero paraguayo Gracias Pensando en que tengo Dos buenos arqueros Y los play-offs dirás Igual que te mejor Entonces Yo como Como le decía A Montero No había que esperar un momento Así como salió Joel Por una lesión Yo no iba a esperar un momento En que En que Montero tuviera el error Para sacarlo Lo saqué en un buen momento ¿Qué me da la tranquilidad ahora? Que tengo dos buenos arqueros Que el día que elija Ya no van a ser Las Las preguntas A veces Ni las críticas Como cuando sucedió En nueve fechas atrás Cuando Joel estaba bien Que no jugaba Yo sabía y sentía Que había inconformismo Por mucha gente Y por muchos de ustedes Entonces Yo creo que ¿Qué nos ¿Qué nos dio a entender esto? Que tenemos dos muy buenos arqueros Que el día que yo coja uno Creo que No voy a No voy a cometer Ningún error Porque Los dos están capacitados Para tapar Pregunta Mauricio María ¿Dónde se iba a ir? Doctor Camero Buenas noches En cada partido Que el resultado Populístico Le da siempre El ingreso De Cleide Aranzate Es a ver Se asocian muy bien Con el venezolano Luján Tío López Muchas gracias Profe Sí Yo creo que eso Alternativa que nosotros tenemos Con Con Cleide Modificamos El El sistema Jugamos un 4-2-3-1 Comenzamos con un 4-3-3 Entonces Entró y entró bien Como ha entrado muchos partidos Yo creo que De eso se requiere Va a haber momentos Que también vamos a volver nuevamente Al 2-4-3-1 Dependiendo del rival Pero Se requiere de eso Y esa es la satisfacción Que nos da todo Que el que entra Entra bien Y Y le estamos dando Como dice Una oportunidad A todos Para que Para que todos estén En ritmo de competencia Y que cuando Escojamos a uno No desentone Finalizamos la rueda de prensa Con el profesor Alberto Gamero Muchas gracias por asistir De igual manera Vamos con el día Con el día